En mi mente guardado Tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos Pero estoy confiado que todo acabó Lo perdiste, supiste ganar Mil batallas pudiste enfrentar Pero Dios te quería con cariño Y por eso mi niño te quiso llevar Descansa mi amor Descansa mi bien Descansa campeón Aunque todo está bien Descansa mi cielo Mi niñito, mi bebé adorado Regalito que Dios me mandó Tengo el corazón hecho pedazos Pero Dios es sabio Con él te llevo Fuera libre hasta el cielo campeón Que tu paz compensa mi dolor Pero te confieso que hay momentos Me cuesta trabajo Me cuesta trabajo La respiración Descansa mi amor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!